¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dejado este buen torneo? ¿Cuál es la enseñanza más grande que te ha dejado esta semana tan buena para ti? Sí, pues más que enseñanza yo creo que es confianza de saber que puedo jugar partidos contra jugadoras buenas y poder ganarlos. Entonces, pues sí, es algo que me puedo quedar con esta semana para los siguientes torneos y para todo el año. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafa. Juan Carlos Torres de Radio Televisión Mexiquense. Perdón, Juan Carlos Torres de Radio Televisión Mexiquense. Oye, así de un lado, este resultado de la noche, ¿qué consideras que fue la semana más exitosa de toda tu carrera deportiva? Perdón, ¿al final qué? ¿Qué fue la semana más exitosa de tu carrera deportiva? ¿Qué? ¿Qué fue la semana más exitosa de tu carrera deportiva? Sí, obviamente. Nunca había hecho una semifinal de un WTA. Lo máximo que había hecho era cuartos en el abierto de Zapopan el año pasado. Entonces, es como todo un poco nuevo para mí, pero estuve disfrutando cada momento y sobre todo, bueno, sentí que me faltó un poquito como de experiencia, de saber cómo jugar un poco hoy mejor en los puntos importantes. Entonces, espero que la siguiente vez esté un poco más preparada. Hola, Renata. De modo, hemos conseguido la victoria. Felicidades por llegar a las semifinales. ¿Qué sigue para ti en este año? ¿Qué torneo sigue? ¿Y qué puedes decir de Leila Fernández, de su juego? Sí, creo que es una jugadora muy buena. Tiene muy buen timing porque siempre está jugando dentro de la cancha y yo creo que va a tener un muy buen futuro. Mis siguientes torneos son Monterrey y después Irapuati y Guadalajara. Tengo tres semanas más aquí en México, entonces estoy muy contenta por eso. Y, bueno, nada más. Yo creo que seguir estando positiva y tratar de dar lo mejor en estos siguientes torneos. Hola, Fernanda. ¿Qué más allá del resultado de esta noche? Tu nombre ya quedó escrito en la historia del Centro Mexicano. ¿Qué significa esto para ti? Y, bueno, pues, ¿cómo llevarlo más adelante? ¿Cómo aprovechar esta oportunidad? Sí, obviamente significa muchísimo. Yo creo que siempre tengo que seguir con los pies en la tierra y no solo porque me fue bien esta semana, debo de pensar que me va a ir bien todas las semanas. Creo que tengo que seguir trabajando mucho, entrenando mucho y que sea esto solamente una motivación para mí. Pero, obviamente, estoy muy contenta por toda la atención y es algo que nunca había sentido. Entonces, eso es lo que voy a decir. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tanto influyeron los temas extra-tecnísticos? Sí, en verdad, yo no llevo mi cuenta de Twitter, entonces seguramente fue mi papá. O alguien, la verdad que no sé. Yo no estoy enterando ahorita, pero sí, yo sabía que tenía una entrevista en la Embajada de México. Al final no pude ir y fue como una situación complicada, pero yo dejé que eso me solucionara como los que estaban a mi alrededor, tanto mi papá, mi hermano y otra gente, para que no como que me enfocara en eso. Yo estaba concentrada en el partido y sí, fue un poco difícil, pero al final son cosas que pasan y no es que por eso perdí nada de eso. Entonces, sí, son cosas que pasan. ¿Renata, de todo lo que fue esta semana, de ganarle a la número uno temprana, cuál es el recuerdo más grande que se lleva? Yo creo que, no sé, la gente, todo lo que se motivaron, todo lo que gritaron fue algo increíble. Obviamente cada partido tuvo como sus momentos que no los voy a olvidar nunca y fue una sensación increíble. Yo creo que ha sido una de las mejores semanas de mi vida, entonces sí, cada momento va a ser recordado. Bueno, hasta por acá, ¿qué tal? ¿Cómo eran los grupos centrales de Radiorama? Y digo, además de lo que sentiste en esta semana, también lo que significan los puntos que agarraste para el ranking, nos platicabas el lunes, el tema de tus objetivos de puntaje de cara a toda la temporada. ¿Qué tanto te fortalece este torneo en ese sentido para tus objetivos personales del ranking de la WTA? Sí, pues, la verdad, con tanta cosa, como que ni me dio tiempo de pensar en el ranking. Entonces, por una parte fue algo bueno. Como dije, antes de venir aquí, mi meta era entrar al Aquari y al Gran Arroz y de Wigledon. Entonces, no sé cuál será mi ranking ahorita y espero que me ayude en algo. Pero, sí, bueno, al final creo que todas jugamos por los puntos y eso también es como una motivación que te saca cada día a querer luchar y ganar cada partido. ¿Qué consejo le podrías decir o dar a las niñas pequeñas que te estaban observando en el estadio? Sí, eran muchísimas. La verdad, estoy muy contenta porque creo que, espero que se motiven, espero que sea como algo que hayan aprendido de esta semana. Yo creo que el tenis siempre empieza desde que eres muy pequeña, cuando empiezas a entrenar, cuando empiezas a tener metas, cuando ves a jugadoras que admiras, te motivas mucho. Entonces, espero que haya sido un aprendizaje para ellas y que sigan cada día entrenando muy duro porque algún día se van a cumplir tus sueños. Bueno, acá Renata, Mauro Tavares de Veo Televisión, obviamente no es un fracaso, es algo histórico, deja la bala muy alta y crees que en el siguiente torneo se va a volver a repetir algo así de histórico o ya va a ser algo, ya va a ser una anécdota. No, bueno, espero que no, espero que me siga yendo bien en los siguientes torneos, obviamente creo que la vez que se me final aquí fue algo que la gente no esperaba. Entonces, estoy muy contenta por cada partido que gané esta semana y espero que no solo sea una anécdota, sino que me siga yendo bien el resto del año. En Arolo, momento tenístico, recién ganó Watson en la semifinal, ¿pensaste a ella obviamente en la Copa Federación? Sí, no me acordaba que era de Gran Bretaña, pero supongo que jugaremos contra ella, no sé si ella está en el equipo también. Simplemente. Pues sí, nosotras sabemos que va a ser una serie dura, juegue quien juegue, entonces estamos súper preparadas, creo que a Juliana le está yendo muy bien en el doble, entonces como ya casi él la aceptó, esto nos va a ayudar a darnos confianza y sobre todo a que a ellas nos conozcan un poquito y nos despeguen un poco más. Gracias. Gracias. Gracias.